Encontramos en los atlantes o los monos de la barranca de Huentitán, más específicos la barranca de Colimilla y pues vamos a comenzar el tour ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí fue donde una vez hicimos un rescate, Leoncio y yo, de unas personas que se voltearon en la moto Estoy regresando a este spot, ¿por qué? Porque muchas personas me comentaron que por qué mejor no hacían en el día, que no habían visto casi nada de lugar en la noche Entonces volvimos a regresar casi después de seis meses, aquí estamos, esta vez no les voy a dar muchos datos técnicos del lugar Más sin embargo sí les voy a dar un tour por todo el lugar para que los conozcan, nos encontramos en los atlantes o los monos de la barranca de Huentitán Más específicos la barranca de Colimilla y pues vamos a comenzar el tour El día de hoy viene nuestro amigo Paquito Descomunica o Paquito Descomp, que ya cambió el nombre de su canal Y pues nos vamos a aventurar a ver qué encontramos el día de hoy ¿Qué tal Paquito? Pues esto es nuevo para mí, la verdad no tenía el gusto, ni el disgusto tampoco de venir para estos lados Entonces pues vamos a darle ¿Y qué te pareció ahorita por lo pronto? No, pues aquí lo único que me llama la atención son esos hoyos, porque al parecer pueden ser como, digo, tiros, ¿no? De hecho ahorita Paquito me está preguntando si estos de aquí son balazos Y le digo que muy probablemente sí, sí son De hecho ahorita los vigilantes que se encargan de cuidar aquí no nos quedan dar acceso porque Dicen que hasta las tres es la hora para pasar aquí Porque según eso están asaltando mucho aquí abajo Vamos a comenzar con la primera parte del recorrido Esta primera parte del recorrido al lugar que vamos a ir ahí se llama la Atalaya Era como un lugar, como un control De donde... A ver, déjenme guardar la cartera en la mochila Porque ahí, no sé si alcanzan a apreciar Las tablas están muy, muy blanditas y muy podridas Ahí no me vaya a caer Aquí vemos el celular también Cartera Y aves del carro Y listo Me vine a esta hora amigos porque no sé si alcanzan a ver el... Ahorita cámara pues como se aprecia el paisaje No hay mucha luz Hay la luz suficiente para que todo se vea Pero no hay luz en exceso para que se quemen las imágenes Porque les quería regalar unas tomas muy bonitas del dron Pero no me contaba con que no iba a agarrar el... El dron señal aquí Me marcan nada más siete satélites Y con eso sería riesgoso yo... Yo volarlo Y pues además que... Pues no es barato el dron, ¿no? Si se me llega a caer aquí Es pérdida total Allí en esa pequeña parte de ahí se encuentran las compuertas De hecho por aquí les voy a dejar una imagen de Silent GDL Donde se para en la mera orilla de la compuerta Se toman unas fotos selfies épicas ahí Muchísimo, muchísimo riesgo Pero pues es lo que le gusta a Martín De hecho no por estar aquí Es menos riesgoso lo que estemos haciendo Miren Ya todas las maderas quebradas El puente se mueve mucho También es riesgoso esto que andamos haciendo por aquí Pero como saben Nos gusta siempre Llevarles a conocer los lugares Claro, sin jugarnos la vida pues Chequen nada más Cómo se mueve Chequen Vienen otras personas Vienen para acá Esas compuertas son como de 40 metros de caída Ahorita vamos a ir de aquel lado Si se pueden ver ahí Había un pequeño puente colgante también Que te lleva a otro lugar Acá donde hay también unas ruinas Como aquí Esta es la atalaya Aquí adentro están todos los controles Todos, todos los controles están ahí Adentro De hecho Ahí adentro existe un letrero Donde dice que estas máquinas fueron Compradas en Brooklyn Sí, creo que así se llama Nada más que hoy no vamos a poder entrar ahí Pero les garantizo que ahí existe Un lugar donde dice eso ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué dice? ¿Todo bien o qué? Chido Chido Si pueden checar Aquí ya como se mueve el El puente De hecho ahorita acaban de pasar ellos Y vean nada más como Como se mueve aquí el El lugarcillo Este lugar les digo No es recomendable que Vengan solos en ninguna situación Y si vienen Vengan con una persona Que ya Conozca totalmente El lugar Para cualquier situación Puedan correr Y esconderse Y pedir auxilio Pues pedir auxilio no Porque aquí casi nadie viene Pero sí mínimo Vengan con alguien que sepa Pues el día de hoy Me tocó a mí ser El responsable de la expedición Vino Paquito conmigo Gori Valdés La semana pasada Nos fuimos a Veracruz Dejó Dos días Su negocio Solo Y pues ahora sí que está haciendo Tiempo extra Para cubrir todo el tiempo De nuestro viaje allá A Veracruz Ah miren Yo nunca he bajado Esa parte de ahí Déjenme ver A ver si Puedo bajar Para que vean Las compuertas Del lugar A ver si se pueden por acá Sí creo que por acá Sí creo que por acá sí se va a poder Ahí va Paquito Dice que se va a arriesgar Pues ahí está la compuerta Hoy sí les voy a quedar mal Pasando ese puente Pasando ese puente Por ahí se ven Como una especie De ruinas Pero ya no se puede entrar ahí Yo alcanzo a ver un letrero En la parte de ahí arriba Y ahí exactamente Se alcanza a ver Unas escalinatas Y ahí se ven Las ruinas ¿Ya viste las ruinas Paquito? ¿Dónde? Aquí de conmigo Aquí de enfrente Aquí derecho Ahí están Ahí se ve blanco ¿Sí ves? Sí Es una edificación Grandísima Todo eso de ahí Entonces Por el puente colgante Ese que va ahí Era la entrada Ahí estaban las escalinatas Totalmente aquí Y ahí estaban Unas oficinas enormes Les voy a Dejar por aquí Una fotografía De la parte del Del gogle Donde se alcanzan a ver Para que ustedes vean De qué tamaño Es lo que está ahí Y en la cumbre De todo ese cerro De ahí arriba Hay restos De una civilización Indígena Hay molcajetes Hay ollas Y un montón de Artefactos Ahí perdidos Ahorita la La siguiente Parte del recorrido Es buscar Unas piedras De De tamaño Considerable Porque vamos a ir A aventarlas A A un hoyo Y ya que Le aventemos El hoyo Vamos a contar Cuánto tarda En oírse el eco Para que ustedes Se den idea De qué tan profundo Es ahí Una piedra Dos piedras Esta parte De aquí Es como Una especie Bodegón Donde adentro Se esconden Existieron Algunas turbinas Ahorita ya son Pocos restos Los que se Pueden apreciar Ahí Y ahí adentro Es donde está El túnel O el hoyo Donde se dice Que no Tiene fondo Miren Tenemos que ir Por aquí Por este Pequeño Acantilado Si ustedes Lo quieren llamar No está Muy ¿Mande? Ah bueno A lo mejor El candado Está por este lado ¿No me hablaste? Si, si, si Digo que no tiene Candado Lugar ¿Ya lo intentaste Abrir? Tiene Como grapa No, es que se Entra por una ventana Entonces Aquí la caída Que les gusta Puede ser De cinco O seis metros Igual si me quebro Una pierna Si paso por ahí Pero vamos A ingresar Por este lado Aquí dejamos Las piedras Dejamos La mochila Una fuerza Y listo Pues hemos ingresado Al hoyo Sin fin Hay que quitar La mochila De aquí ¿Dónde están las piedras? Hay que traernos La piedra La otra es que viene Que el leoncillo Me dijo La fórmula Para sacar La distancia De ahí La voy a investigar Ahí se las voy a dejar En los comentarios Entonces Voy a hacer corte Para que no se me trabe Y ahorita seguimos Pues listo Anda Miren Aquí tenemos Nuestras Dos piedras Y vamos a contar Los segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco segundos Para caer ahí Y no sé Si a cámara Se canse De apreciar Como se escucha El sonido Como si fuera Cayendo un meteorito Ahí va otra vez Pero no hace ruido Para que escuchen Toma Paquito ¿Quieres conocer Allí abajo Paquito Aquí tengo Unas cuerdas Escondidas Para bajar Miren amigos Antes las personas Bajaban Por ahí Ese carrito Se enganchaba Y con eso De riel De grúa Lo bajaban Hasta allá abajo Yo creo que A lo bajito Si son unos Cincuenta metros Si no es que Hasta pueden ser más Este es el carrito Aquí era el piso Ese era el techo De ahí De ese orificio Se enganchaba El carrito Y Esta era la puertita De seguridad Ahorita Ahorita que es Lo siguiente Que vamos a hacer En el recorrido Vamos a tratar De bajar Por un lugar Que se Vamos a meternos Hasta las entrañas De esa montaña Y vamos a salir Aquí abajo Para que ustedes Conozcan Tenemos que tener Las lámparas Super super Bien cargadas Y acá Es donde decía Que era una Una turbina Que hacía Algún funcionamiento Para que el agua Pudiera circular A la ciudad De Guadalajara Paquito Trae una Lámpara De un alcance De 20 metros Y no se ve Yo traigo Una un poco más potente Pero no la saco Porque no se va a ver El punto del recorrido Que le estamos dando El día de hoy Jalisco es conocido Y Paquito Descomunica Es Ir a conocer Los atlantes Una de las leyendas Que se dicen Y ustedes ahorita Lo van a ver Ahorita que Que lleguemos Una de las leyendas Que se dicen Es que esos atlantes Son los encargados De sostener Toda la barranca De Buen Titán Esa es una Breve leyenda Ahorita ustedes Van a ver La forma En la que están Y Me dirán Si si o no La sostienen Ahorita estamos Bajando por Estas escaleras De concreto Tiene un barandal En buen estado Son aproximadamente Yo le calculo Como unos 200 escalones Ya una vez Había intentado Contarnos Pero una persona Que venía conmigo Me habló de adrede Para que perdiera La cuenta Y pues ya valió Y hoy me siento Me siento muy Tranquilo No tengo ganas De estresarme De ir contando Escalones Si ustedes quieren saber Cuántos son Pues hinchas una vuelta Así que hacen Un poco de ejercicio Pues listo amigos Ya terminamos de Recorrer los escalones Esta es la La otra parte La última parte De las escaleras Donde se da El pasillo Ahorita les voy a decir A donde nos llevan Estas escaleras Igual voy a intentar Ir al lugar Pues estos son Los famosos Atlantes Está este túnel No sé Si escucha mi eco ¡Luis! ¡Jalisco! Si escuchan Ahorita vamos a recorrer A donde nos lleva Ese túnel Estos son los dos Atlantes Donde se dice Pues que ellos Son los que sostienen Toda la barranca El día que ellos Ya no estén aquí Se va a destruir Todo esto Y la ciudad de Guadalajara Puede desaparecer Ya que toda la ciudad Está arriba De la barranca Y aquí existen Unas placas Ahorita Ustedes ya van a ver Esos grafitis Que existen ahorita Pero estaban los monos Pintados Ya ven que no falta La gente tonta Que viene a rayar Gente taradita Que viene a hacer eso Vienen unas personas Barranqueñas Ellos Con sus propios medios Vinieron y ellos Los restauraron Los pintaron Ya que quiera Un lugar acá Como para vagos Totalmente Y existe Esas placas En memoria de ellos 5 de julio Del 2020 La comunidad Barranqueña Vino Y pintó Todo aquí Pero pues O sea Viene este tipo De De personas Si se les puede Llamar personas Que vienen a rayar Mejor se deberían De rayar el fundillo Sé que va a haber Gente que Los va a defender Que van a decir Que es arte Pues de arte Eso no tiene Nada Otro graffiti También ahí Pues estos son Los famosísimos Monos De La barranca ¿Recuerdan las escaleras De metal Que estaban allá A aquel lado? Esas escaleras Cruzan el río Y llegan a esa parte De ahí A esa cascadita Que ahí están Haciendo el agua Ahí nace Y es agua termal Ahí es una pilita Que la gente La conoce Como la La pilita secreta ¿Por qué es secreta? Porque son muy pocos Los que se atreven A ir de aquel lado Les comento Hace rato Que andábamos Allá en las compuertas De vez en cuando Abren las compuertas La misma gente Del Ciapa Y esto de aquí Se inunda El agua no llega A llegar hasta acá arriba Pero más sin embargo Si tapa las piedras Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que la gente Que está en las pilitas Y en lo que se cambia Y eso No alcanza a regresar Entonces tiene que venir aquí El equipo de rescate De protección civil Amarran En la parte de los tubos O ya sea aquí Una cuerda Para Gruesa La lanzan Hasta el otro lado Que alguien la cache La amarran En un árbol Y empiezan a trasladar Persona Por persona Por persona Entonces es ¿Pasa por ejemplo En cualquier temporada? Ahorita tú viste La presa Como está Puede llegar alguien Y abrirle Que den la orden Hay que desfogar Y desfogan Porque eso jale Y la gente Ese es el peligro De ir ahí Sí Así es O sea Literal Puedes ir Nada más te metes Y vámonos Y vámonos Simón O estar bien al pendiente En cuanto oigas el agua crecer Salirte No recoger tus cosas Y venirte ¿Y esta agua Si está contaminada? Esta agua es contaminada Esta es agua contaminada Del río Santiago Aunque se ve ahí Un poco limpia Está contaminada Pero fíjense Que lo curioso Que si alberga vida Un día los voy a llevar Nuevamente A que recorramos La Isaacsenda de Ibarra Que hay que caminar Muchísimo para allá Con un machete Haciendo camino Entre la maleza Pero hay una zona Que se llama El paraíso de las iguanas Hay iguanas Que yo jamás pensé Que estuvieran así de grandes Miren 4 o 5 metros De color naranja Con las cabezas blancas Y ahí están agarrando el sol Se pegan unos tiros Bien machín Y se meten a nadar En esta agua cochina Esta agua Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Un resbaladero Paquito ¿Estás bien? Sí Mira ahí hay un pescado ¿Dónde? Grande Ah miren Hay pescaditos también Esta agua viene De lo que es el río Santiago De todas las aguas De las fábricas De allá Viene Esto en su momento También llegó a ser Una pilita natural De agua limpia Aquí ¿Por qué puede existir Vida de los pescados? Porque hay mucho nacimiento De agua Entonces aquí Ya como que está Media sucia Medio limpia Y cuando lleguemos Allá de aquel lado Ahí es donde se Se une el río Santiago Y el río verde Y el río verde Es de agua limpia ¿Esta fue pilita? Esta fue una pilita En su momento Hay mucha gente Que se ha quedado Atrapada Aquí en la barranca De Guantitán Por varios días De hecho Hay personas Que a veces Yo no me explico Por qué duran Hasta 3, 4 días Los encuentran deshidratados La situación Por lo que les pasa Es que vienen solos Paquito Descomunica Tiene ya como un mes Queriendo venir Con Gori Valdez Y por una y por otra No se le da venir Les pongo un ejemplo Imagínense que Paquito Descomunica Diga Me voy a ir solo Me voy a ir solo No pude ir con Gori Ahorita ustedes vieron Como se cayó aquí Igual aquí No presentaba Ningún riesgo Vaya agüita Se podía haber quebrado Una pata Quizás De ahí no pasaba Pero imagínense Que hubiera sido arriba Donde estábamos Ahí en los monos O imagínense Que haya tomado Un sendero desconocido Para conocer Esas personas Es lo que les pasa Se caen Se resbalan Les pasa Alguna Fractura O algo Que los haga desmayarse Y ahí se quedan Hay gente que ha muerto Entonces Por eso Les sigo haciendo Esa recomendación Nunca vengan solos Vengan con Personas que sepan Y aún así Aunque vengan con Personas que sepan Les puede pasar algo Pero mínimo La otra persona Puede ir a pedir apoyo Para rescatarlos Entonces Pónganse bien trucha En eso Vamos a conocer El túnel Que entra a las entrañas De esta montaña A ver que hay ahí dentro Además Pues listo banda Ya vamos a entrar Aquí al túnel Que les prometí Aquí mi amigo Paquito Descomunica Anda muy valiente Pero la verdad Aquí es de los lugares Que me da miedo Cada vez que vengo Hoy voy a entrar Porque le prometí Un lugar Chido A él Que se lo debía Él fue el que me llevó A la casa De los cráneos Y pues hoy Lo vamos a Traer a que conozca Este lugar Disculpen el sonido Se escucha Mucho eco Yo aquí ya perdí Un celular Por eso Mejor lo guardo En mi mochila ¿Lo perdiste? Sí, se me cayó ¿Aquí adentro? Ah, pero ya No se va a poder pasar No se va a poder pasar Está inundado Miren banda Normalmente Yo ya he entrado Tres veces aquí Ya está inundado Pero no a tal grado El día de hoy Está exageradamente Inundado Ya que pues apenas Tiene unos meses Que pasó el temporal De lluvia Aquí de hecho Donde ustedes ven ese Ay, perdón Ahí donde ustedes ven Ese tope rosita No sé qué sea Ahí por debajo Hay una tabla Donde termina este arco Hay un tubo Que pasa por ahí Por toda esa parte Y puedes tú pasar La mitad del tubo Solamente está inundado Y la otra mitad de fuera Y tú puedes pasar Caminando Hacia tu lado derecho De ahí son como unos 5 o 10 minutos Caminando Y llegas a una bóveda Muy grandísima Al final de la bóveda Es donde está el hoyo Donde aventamos las piedras Creo Yo había dicho Que no iba a regresar A este lugar Que era mi última exploración Pero creo que Se los voy a quedar debiendo Hay que esperar A que aquí se vuelva A quitar el agua Yo veo que de perdida Trae de agua Como un metro más De lo que normalmente trae No sé cuánto puede llevar Desfrogarse Les prometo que voy a regresar Y mostrarles Con mejor luz Cómo es ahí dentro Pero para eso Yo creo que sí Me va a llevar Como 2 3 meses Pero eso Se los voy a cambiar Se los voy a catasfixiar Como diría Chabelo Para llevarlos A que conozcan Las pilitas de aguas termales Del otro lado Me voy a arriesgar El día de hoy Por ustedes Esperemos No abran las compuertas Primero voy a pasar yo Después si quiere pasar Paquito Que él pase ¿Por qué? Por si se abre acá Y alguien se queda atrapado Alguien puede ir A pedir ayuda Es lo que les he estado diciendo Todo en este video No se arriesguen Yo me voy a arriesgar Pero le voy a decir A Patito Que se puede cuidar Acá de este lado Ok Y ahorita Si él quiere ir Y grabarlas Que se eche una vuelta Y yo cuido por acá En dado caso Que tengamos que hacer Un res Acabamos de bajar Por estas escaleras De varilla Hay que buscar Alguna forma De llegar para El otro lado Creo que se puede Por acá Miren Ya está Una vista nueva De Los monos Les digo Estas son las pilas Llamadas secretas De la barranca Porque hay unas Que son Conocidísimas Por medio Guadalajara Pero estas son Las Pilitas Secretas Vamos a ir A comprobar Si Si en verdad Son de agua Termal Hay una pilita Muy muy leve Y si Es agua tibiotita Está rica Pero acá Está la cascadita Más grande Y como pueden checar Hay pescaditos Pequeños Y trenacuajos Y si Está bien tibiotita Bien rica El agua Pues listos amigos Desde esta postal De los monos De la barranca De Guantitán Despedimos nuestro recorrido El día de hoy Suscríbanse En el canal De Jalisco Esconocido Es totalmente Gratis Me ayudan mucho Cada vez que se suscriben O comparten mis videos Sobre todo Si dejan su Manita arriba Y me dejan un comentario Eso me ayuda a que YouTube Me posicione Arriba de los demás videos Y me pueda conocer Un poco más la gente Les agradezco a todos Que estén bien Bye ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.